Hola, hola mi querido y adorado Pisces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mira por qué estoy haciendo esto. Porque voy a sacar unas cartas, las voy a lanzar y vamos a ver aquellas cartas, 5 o 6 cartas que me puedan salir, que se volteen. Vamos a ver quiénes pueden ser. Aquí tenemos esta, tenemos esta. A ver, ¿quién más? Estas y otras más. Otra más, por ejemplo. Vamos a ver la que se quieran soltar, se quieran voltear. Aquí está, aquí tengo yo este paquetico. Luego vamos a hacer una lectura normal y corriente, pero quiero ver primero, a ver un preludio de lo que pueda estar sucediendo o de lo que te puedo estar hablando. Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen estas cartas. Las cartas tienen muchas maneras de comunicarse con uno. Hay que saberlas interpretar, es todo. Así que vamos a ver lo que nos dicen estas cartas. Así mismo, como están, así las voy a ir colocando. Así las voy a ir poniendo. Entonces aquí hay una conversación que hay. Esta persona quiere regresar. Esto como decir por ley divina. Por ahora no se ven decisiones muy contundentes. Es una persona que tiene cierto miedo a que le puedas rechazar, pero está tomando una gran decisión. Aquí se verifica esa decisión que está tomando esta persona. Y sí, con gran decisión. Pero hay algo acá que no le está, que no está todavía bien claro. Pisces, a lo mejor tú no estás muy seguro o muy segura de que esta persona realmente venga con la sinceridad del mundo. Pero aquí se ve realmente que esta persona va a venir. Aquí no hay ningún tipo de dudas. Esta persona regresa porque regresa. Aquí se le está viendo ya la carta de la energía del rey de Pentáculos Invertido. Una persona que ha sido un poco, digamos, orgullosa, celosa, un poco, digamos, ¿cómo te digo? Vanidosa, con un ego bastante pronunciado, si se quiere, ¿no? Pero por ley divina esto parece ser que se va a dar. Lo que sí yo veo es que como que tú sientes que a lo mejor esta persona no viene con la sinceridad que tú quisieras que viniera. Te da miedo pensar que a lo mejor te lo pueda volver a hacer justamente por el carácter de esa persona. Pero te voy a decir, está en plena decisión. Aquí hay una decisión que está prácticamente tomada, ¿sabes? Pero sí que veo acá que, no sé, te veo a ti como muy dudoso, muy dudosa con esta situación. Vamos a ver entonces, a ver qué es lo que sucede exactamente. Más o menos te di como una especie de una antesala. Y vamos a ver ahora qué es lo que pudiera estar pasando, ¿ok? Vamos a mezclar muy bien estas cartas. Y vamos a ver ahora qué otra cosa nos quieren estar diciendo las cartas. ¿Ok? Vamos y mezclamos. ¡Dios! ¿Qué pasó aquí? Espérate, déjame que no se me quieren acomodar. Ellas están un poquito, no sé si están cansadas. Porque de verdad que ya, este es el último video de Pisces. Siempre es el último. Y ya de verdad que ya las he manipulado lo suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver, pues, piensa en esa persona. Piensa en tu personita especial. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la situación? Lo que quiere y lo que no quiere. Y aunque quiera y no quiera, ¿qué puede suceder? Pasado, presente o futuro. Amor o desamor. Mira, esta persona está allí, como decir, este loco invertido. Me habla de que esta es una persona que prácticamente no se va a querer arriesgar a volver a cometer el mismo error que se cometió y que pudo haber originado quizás esta ruptura entre ustedes. O algún movimiento que está haciendo esta persona en este momento, si estás ahorita con esa persona, esta persona en verdad como que no quisiera que esto se volviera a repetir. Está sintiendo que probablemente si seguimos en esta situación, esta relación se podría perder. Y eso es lo que menos esta persona quisiera. De corazón te lo estoy diciendo, aunque no te lo quiera decir o aunque esta persona lo disimule, es una persona que en verdad, a pesar de tener un cierto orgullo o al tener un poco de altivez, esta persona no quisiera que esta relación se perdiera. Vamos a ver qué otra cosa más te dicen. Mira, es una persona que quizás, quizás, y mira tú, tres cartas, cuatro arcanos mayores hay aquí muy seguidos, ¿ah? ¡Qué maravilla! Y aquí hay otro arcano mayor. Oye, Pisces, te voy a decir una cosa. Esta persona no va a querer perderte, pero por nada del mundo. Esta persona, si está viendo que tú estás como reculando, o que ya tú no estás, no eres la misma persona de antes, esta persona va a ser todo lo humanamente posible para volver otra vez a tenerte, para rescatar esta relación. Esta es una persona que te dice el tarot, no te preocupes, Pisces, por lo menos los sentimientos de esta persona están allí a fuego vivo. Ese sol está ardiente. Esa persona tiene toda la claridad del mundo. Es una persona que te lo dice esa misma persona, que a pesar de que tuvo que soltar por lo que haya sido, tiró la toalla o dejó esta relación por lo que haya sido, es una persona que no ha dejado de conectarse contigo. Mira, mira, mira qué belleza. La carta de la temperanza, la carta de la paciencia, la carta de la conexión. Y me encanta porque te salieron o le salieron a esa persona uno, dos, tres, cuatro, cinco arcanos mayores de siete cartas. Imagínate la importancia de la relación. Es cierto, Pisces, si estás esperando de nuevo a esta persona, también te lo tengo que decir que estas son movimientos lentos. Esto no va a ser tan rápido. Esto no va a ser que ya, ya, pronto, pronto va a darse. No, es una persona que no se siente bien, eso sí es verdad, no se siente bien ahorita donde está. Se siente, digamos, inquieta la persona, le hace falta algo, necesita aclarar muchas cosas contigo. Se ve que de verdad está bastante, le cuesta ubicarse en el sitio donde esté y por eso quizás es este regreso que se ve que se va a dar. Ok, aquí lo estoy viendo y ya te lo dije anteriormente. Vamos a seguir sacando más cartas, pues hay una verdad que se aclara. Aquí hay algo que se aclara y si es cierto, es una persona también muy orgullosa. También te lo dije anteriormente, el rey de oros, venga como venga, venga derechito, venga como nueva persona, como persona del pasado, es siempre una personalidad muy orgullosa y altiva. Seguimos adelante. Sí que se ve que aquí en la relación hubo poca, digamos, como no se hizo un buen planteamiento o no se habló de la relación en sí, estaban pasando algunos problemas y de verdad que lo estaban dejando pasar por alto y de eso es que se está quejando la relación en sí. Pero aquí está, mira, el rey de bastos, aquí lo estamos viendo. Mi querido Pisces, aquí no hay ninguna duda. Al principio salió la persona, aquí la estamos viendo otra vez y aquí está saliendo de nuevo. Esto me está más que corroborando y mira, oye ven, oye esto, mira esto, que no es tan fácil pero se va a dar y que te digo el rey de bastos y la reina de bastos. Mira esto y están bastante cerca. ¿Qué les puede estar separando a ustedes, a ustedes dos? Es quizás el tiempo, el tiempo. ¿Y qué les puede estar a ustedes uniendo? El hecho de que hay todavía mucho sol entre ustedes. Yo no sé tú para allá, pero esa persona para acá tiene mucho sol. Así que les separa por el momento a ustedes el hecho del tiempo, de que esto no es tan rápido, de que esto falta tiempo, pues esto va a pasar dentro de un tiempo, no ahorita, quizás a un futuro a mediano plazo. Pero también te están diciendo que aquí hay bastante sol radiante. De tu lado quizás y del lado de esa persona. Pero como yo no te estoy leyendo a ti, yo estoy leyendo a esa persona para darte el chisme. Entonces te digo que esa persona de verdad tiene un sol muy radiante. Pero sí, aquí estoy viendo, pues, a la pareja llegar. Así que, ¿qué te puedo yo decir, mi querido y adorado Pisces? Esta persona de que regresa, regresa esta persona. Esto como que iba a ir así, ¿no? Sí, esto va así. Esta persona de que regresa, regresa. No puedes ni te puedes tener la menor duda de eso. Ya en un principio así lo vimos y aquí lo estamos es sencillamente corroborando. Que esta persona de que regresa, regresa. Y aquí está vestida con la energía del emperador. Así que, mi querido y adorado Pisces. Tranquilo, tranquila. Sigue adelante con tu vida. No te des mala vida. Que esto sí es para ti. De esto te van a guardar y bastante parece ser. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Por cierto, quiero ver cuántos arcanos mayores salieron. Dos. Aquí hay tres con este emperador. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete arcanos mayores. Vaya, vaya. Tres y tres seis. Wow. Siete arcanos mayores. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. Un besito. Y estoy contigo siempre, mi pececito rojo. Mi glue, glue, glue. Bye, bye.